Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, que está con promociones muy especiales enmarcadas en la liquidación. La que les paso a comentar es 3x2, llevando 3 prendas, paga 2 y la tercera de menor valor es sin cargo. Al pie de la pantalla figura la dirección de ETA y muchas gracias a su gerente Tere Medina. Volvemos a la noche del Teatro Oficial Juan de Vera, con importantes reconocimientos. En el interior del Teatro Oficial Juan de Vera, la propuesta consistió en homenajear a los constructores del centenario y es así que cada agasajado recibió un presente, consistente en un ladrillo oriundo de la localidad de San Lorenzo, sobre una base de madera y una chapa de bronce que lo hizo sentirse parte activa de este monumento histórico nacional. En la fase artística, más de 200 personas formaron parte del espectáculo que recreó el mural de la cúpula corrediza, en las que están presentes las distintas disciplinas artísticas. Les ofrecemos ahora la conquista y el pueblo originario guaraní y el chamamé, con los protagonistas de dos de los siete cuadros presentados. Les ofrecemos ahora la conquista y el pueblo originario guaraní y la conquista del Teatro Oficial Juan de Vera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!